Eni, tierra en lengua huitoto. Gran parte de la humanidad ha construido una relación de sometimiento, explotación, opresión, brutalidad y desprecio con la naturaleza, la gran madre. Según esta premisa, los humanos no somos naturaleza, nos percibimos separados, reyes, dominadores y controladores. Alguna religión nombra esta ilusoria separación como la expulsión del paraíso. Fuera del paraíso, estamos inmersos en la separación, el engaño y el descontento que nos lleva a la ambición desaforada. Al ver la tierra únicamente como fuente de recursos, entramos en la dinámica extractiva que desangra a la madre sin darle tiempo ni espacio de regeneración. Así hemos perdido toda sensibilidad respecto a nuestro entorno. Ya no sabemos qué es la tierra, cuál es su esencia, su poder y su magia. Este desconocimiento e ignorancia nos lleva a destruirla y degradarla sin darnos cuenta de que también nos destruimos y degradamos a nosotros mismos. En mi obra Eni, de 2018, el arte entra en la cosmovisión de culturas ancestrales andinas que participan de los ritos posteriores a la cosecha, cuando se ofrenda a la pachamama agradeciendo por la abundancia y el alimento recibido. La ceremonia específica desde la que tomo los elementos para esta obra es llamada la mesandina o misha, en la cual se da de comer a la madre que tiene hambre, mucha hambre, después de producir frutos y cosechas. Se le ofrendan dulces, flores, frutas, maní, trizas de lana y de algodón, cebo y feto de llama o alpaca. También se ofrendan hojas de coca, maíz, arroz, azúcar y fríjoles. Así se cura, se nutre y revitaliza la madre tierra, preparándola para recibir las semillas que germinarán para la próxima cosecha. En Eni, 10.500 galletas componen una instalación inmersiva que propone una relación directa con la superficie y la escala de la tierra. Cada unidad tiene la textura y la calidez de las manos de las mujeres que la amasaron y acariciaron. La tierra en Eni, endulzada con azúcar, hidratada con agua y engrasada con manteca de cacao, también es condimentada y aromatizada con clavos de olor, suavizada con cera de abejas. La experiencia olfativa es intensa. El olor de esta tierra preparada impregna el espacio con un lejano y primitivo aroma. El olor graso, amoroso, dulce y fermentado de la leche materna. En su libro, Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade escribe Por la erección del altar del fuego, Adni se hace presente y la comunicación con el mundo de los dioses queda asegurada. El espacio del altar se convierte en espacio sagrado. En Eni, el espacio del arte deviene en espacio sagrado, lugar de ofrenda y de rezo. El espacio es transformado por la intención. La tierra, dispuesta con profundo amor y respeto, se cuida en un altar. Y sin embargo, persistimos en llamar al suelo sucio, a la tierra sucia. Las purgamos de nuestra vida en ese ritual de limpieza cotidiano e imposible, como queriendo borrar de esa manera nuestra naturaleza corpórea y terrenal. En realidad, estamos hechos de la misma sustancia pura y rica de la tierra. Somos naturaleza. No podemos existir fuera de ella. Somos en ella. La tierra, dispuesta con profundo amor y respeto,